... Majestad, señor presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, señor ministro de Justicia, señora fiscal general del Estado, señora defensora del pueblo, señor director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, autoridades, señoras, señores, les doy la bienvenida a la octava edición del acto de entrega de los premios del Foro Justicia y Discapacidad. El Foro Justicia y Discapacidad fue creado por el Consejo General del Poder Judicial en diciembre del año 2003, año de la discapacidad de Naciones Unidas con una misión primordial, dotar de mayor efectividad a la tutela judicial de los derechos de las personas con discapacidad, más de tres millones y medio de personas en nuestro país. ¿Y cómo lograr este objetivo? A través de la coordinación, de la coordinación de todas las instituciones estatales y autonómicas relacionadas con la Administración de Justicia con el fin de proporcionar una adecuada protección a las personas con discapacidad y lograr que la tutela judicial de sus derechos pudiera lograrse con la mayor efectividad y en condiciones de plena igualdad. Esta coordinación se logró mediante la integración en el Foro Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de Procuradores de España, el Consejo General del Notariado a través de la Fundación Aequitas, el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, el Consejo General de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales, el Comité Español de Representantes para las Personas con Discapacidad, CERMI y la Fundación ONCE, además de contar con la colaboración de expertos procedentes del Congreso de los Diputados, de las Asambleas Autonómicas, de los Institutos de Medicina Legal y Forense y de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España. Gracias a la acción conjunta y coordinada de todas estas instituciones, el Foro Justicia y Discapacidad ha logrado avances muy significativos en materias tales como garantizar la accesibilidad de las sedes y los edificios judiciales para las personas con discapacidad, el acceso universal de las personas con discapacidad a la asistencia jurídica gratuita o la sistematización de las numerosas y muy dispersas normas que regulan los derechos de las personas con discapacidad dentro de nuestro ordenamiento jurídico en una sola norma, el Código de la Discapacidad. A ello se suma una labor constante de formación a través de cursos y publicaciones y una labor de sensibilización social a través de la entrega anual de los premios Foro Justicia y Discapacidad que hoy nos reúnen aquí y que constituyen el reconocimiento conjunto de todas las instituciones integradas en el Foro a la labor desarrollada en defensa de los derechos de las personas con discapacidad por una persona individual, por una empresa, por un medio de comunicación social y por una institución. En su reunión de 6 de octubre de 2015, el Consejo Rector del Foro Justicia y Discapacidad acordó la concesión del Premio Foro Justicia y Discapacidad a una trayectoria personal al magistrado don Juan Carlos Iturri Gárate. La concesión del Premio Foro Justicia y Discapacidad a una actuación empresarial a Seguros Pelayo. La concesión del Premio Foro Justicia y Discapacidad a un medio de comunicación social a solidaridad digital. Y la concesión del Premio Foro Justicia y Discapacidad a una institución a plena inclusión España. Invito a acceder al atril para hacer uso de la palabra al presidente del Foro Justicia y Discapacidad y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Juan Manuel Fernández Martínez. Majestad, señor presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, señor ministro de Justicia, señora fiscal general del Estado, señora defensora del pueblo, autoridades, premiados, señoras y señores. Majestad, su presencia en este acto constituye un inmenso honor y es fiel reflejo del permanente apoyo de la corona al impulso y a la protección de los derechos humanos y especialmente a los de las personas más vulnerables. Nuestro agradecimiento por ello será imperecedero. Señor ministro, señora fiscal general del Estado, les expreso nuestro afecto y gratitud por su asistencia a este acto, donde entregamos nuestros premios anuales con los que queremos reconocer el trabajo que tantas personas e instituciones hacen de forma cotidiana a lo largo de nuestro país. No quiero dejar de agradecer igualmente a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en la persona de su director su cálida acogida y el haber hecho posible la celebración de este acto que hoy nos concita aquí. A su conclusión entregaremos también nuestra publicación anual, que este año versará sobre la discapacidad e infancia. Los menores necesitan una especial protección por parte de los poderes públicos, que ha de otorgarse principalmente a través de la promoción de su autonomía personal, como sujetos titulares de derechos y deberes, que han de ir ejercitando con arreglo a su grado de madurez. Ello requiere una atención adicional cuando se trata de menores con discapacidad, quienes, he de reiterarlo, no deben sufrir ningún tipo de discriminación que traiga causa de tal condición personal. Procederé a continuación a realizar las semblanzas de las personas e instituciones galardonados. El premio a una trayectoria personal, como ha quedado dicho, ha sido concedido al magistrado Juan Carlos Iturri Garate. Todos sabemos que hay instantes en que nuestras vidas cambian, algo súbito que marca nuestro devenir. El 16 de diciembre de 1985, una placa de hielo se cruzó en la carretera por la que Juan Carlos Iturri se dirigía a su juzgado de Arnani. Apenas un año antes había accedido a la carrera judicial, tras muchas horas de sacrificio y esfuerzo. Joven, muy joven, contaba 25 años cuando se vio envuelto en una pesadilla, desgraciadamente arreal, incapaz de moverse en el amasijo de Arros en que se había convertido el vehículo que condució. Todo lo sucedido después se resume en desesperación, tristeza y un enorme sufrimiento. Largas semanas de postración hospitalaria y allí, donde lo normal sería rendirse, este Eibarres de nacimiento y Navarro de adopción hizo acopio de toda su fortaleza física y mental y decidió no claudicar. Pero si hay momentos horribles, la vida compensa con otros felices y este se produjo cuando su novia desde hacía años, Lourdes Albizu, quien había permanecido a su lado en todo momento, no le dio opción a que rechazara su oferta de vida en común, contrayendo matrimonio el 10 de enero de 1987. De esa unión han nacido tres hijos, Amaya, Juan Carlos y Miren. Es Juan Carlos quien recibe esta distinción, pero su vida no puede entenderse sin Lourdes, una mujer excepcional, cuyo coraje y capacidad de amar han sido decisivos en la vida de nuestro premiado. No fue fácil para Juan Carlos reincorporarse a la actividad jurisdiccional. Su nuevo destino, Tafalla, carecía de las condiciones mínimas de accesibilidad, pero como suele ocurrir, no eran estas las barreras más problemáticas. La posibilidad de que una persona en silla de ruedas pudiera ser juez no gozaba entonces de gran predicamento. Pues sí, sí se puede, vaya, si se puede. Nuestro premiado se ha encargado de demostrarlo a lo largo de estos casi 30 años de actividad profesional ejemplar y de forma conjunta a un ejercicio profesional impecable comenzó una ardua batalla en favor de las personas con discapacidad. En aquel juzgado inaccesible se puso al poco tiempo un ascensor y después en la vieja audiencia pamplonesa se habilitó un acceso que permitió superar las barreras arquitectónicas existentes. Juan Carlos plantó cara a la adversidad y decidió que nada le impediría ser feliz y con su carácter indomable ha llegado donde ha querido. Ni siquiera su pasión por el deporte se vio truncada por el accidente, como tampoco su devoción por San Francisco Javier, uniéndose cada año a los miles de peregrinos que recorren a pie los 40 kilómetros que separan Pamplona del santuario Javier. Toda su trayectoria vital es un canto a la esperanza, a la vida, al querer es poder, a la justicia, a la defensa de los derechos humanos, especialmente de las personas con discapacidad. El premio a una actuación empresarial por su contribución a la integración laboral de las personas con discapacidad ha recaído en seguros Pelayo. Pelayo, mutua de seguros, creada hace más de 30 años, es una mutua prima fija que opera en todo el territorio español mediante una amplia oferta de productos aseguradores. La mutua es la sociedad matriz del grupo Pelayo que engloba diversas sociedades. La mutua destina al menos un 2% de sus beneficios a programas de carácter social. En marzo de 2014, Pelayo Servicios Auxiliares de Seguros ha obtenido el sello Becual Plus, que certifica su política de inclusión de la discapacidad, como lo refleja el número de trabajadores con alguna discapacidad que existe en la compañía, una tasa superior a la que señala la legislación vigente. Desde hace años, Pelayo lleva desarrollando distintas actividades solidarias y colaborando con diferentes ONGs, entre otras muchas síndromes, la Fundación Síndrome Down de Madrid. A través de la fundación, creada en julio de 2005, persigue el objetivo de ordenar e incrementar estas actuaciones, fomentando la asistencia e inclusión social, la promoción del voluntariado, la acción social, la ayuda humanitaria nacional e internacional, así como la promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o culturales. Esta política empresarial ha sido reconocida con diferentes galardones, distinguiendo la importante labor que desempeñan en este campo. El premio a un medio de comunicación por el tratamiento dado a la información sobre el colectivo de personas con discapacidad ha recaído en Solidaridad Digital, que es el único periódico dedicado a la discapacidad en España y uno de los pocos en el ámbito europeo de estas características. Comenzó a editarse en 2001 y entonces pocos fueron los que creyeron en su apuesta, un periódico diario en Internet que analizase la actualidad relativa a las personas con discapacidad, con artículos de opinión, noticias, reportajes, crónicas y entrevistas. Solidaridad Digital ha sido capaz de demostrar que la integración en toda su plenitud no es posible sin la información y contribuye con su labor a conseguirlo. Por las páginas de este medio de comunicación han pasado presidentes de Gobierno, ministros, secretarios de Estado y un sinfín de técnicos y profesionales. Sus más de 4.000 lectores semanales dan buena cuenta del servicio único y eficaz de este medio de comunicación. Solidaridad Digital surgió para combatir prejuicios y derribar barreras y ha puesto su grano de arena en la normalización no solo lingüística, la batalla del lenguaje nunca ha sido inocente, sino también social de las personas con discapacidad, en la que los propios lectores desempeñan un papel primordial al tener la oportunidad de expresarse en él. El premio a una institución por la importante labor que desarrollan en favor de las personas con discapacidad ha recaído en plena inclusión, que es el movimiento de la discapacidad intelectual mayoritaria en España. Formado como FEAPS hace más de 50 años, hoy en día es una organización compuesta por 19 federaciones autonómicas y casi 900 entidades en toda España. Este movimiento asociativo está compuesto por personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familiares. También por profesionales y voluntarios que les prestan apoyo. Su objetivo es la plena inclusión, contribuyendo desde su compromiso ético a que estas personas puedan desarrollar su proyecto de vida. A lo largo de estos años han colaborado con la Administración de Justicia para dotar a las personas con discapacidad intelectual de la formación necesaria para comprender los procesos judiciales, así como para capacitar a todos los operadores jurídicos en la discapacidad intelectual. Presente también en el tercer sector, su trabajo en pos de los derechos humanos es encomiable. Acabo ya. Y luego con la firme convicción de que las personas con discapacidad contribuyen al bienestar general y enriquecen la diversidad de la convivencia social, así como que al promover la plena integración de las personas con discapacidad, su autonomía personal, la eliminación de las barreras, no sólo estamos cumpliendo un inexcusable deber ético y jurídico, sino que estamos decidiendo qué tipo de sociedad queremos ser. Una vez más, Majestad, le expreso en nombre del Foro Justicia y Discapacidad nuestro más profundo reconocimiento y le manifiesto el honor que para todos nosotros supone que su Majestad presida este acto. Muchas gracias. Pido a su Majestad la Reina se sirva acceder al centro del estrado a fin de hacer entrega de los premios Justicia y Discapacidad. La acompañan el presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial y el señor ministro de Justicia. Se hace entrega del premio Foro Justicia y Discapacidad a una trayectoria personal al magistrado don Juan Carlos Iturri Gárate. Se hace entrega del premio Foro Justicia y Discapacidad a una actuación empresarial a Pelayo Mutua de Seguros. Recoge el premio don José Boada Bravo, presidente de Pelayo Mutua de Seguros. Se hace entrega del premio Foro Justicia y Discapacidad a un medio de comunicación social a solidaridad digital. Recoge el premio doña Virginia Carcedo Illera, directora general de FSC Inserta. Se hace entrega del premio Foro Justicia y Discapacidad a una institución a plena inclusión España. Recoge el premio don Jordán Vives Rodríguez, formador en derechos de plena inclusión España. Invito al magistrado don Juan Carlos Iturri Gárate se sirva a acceder al centro del estrado a fin de hacer uso de la palabra. Majestad, señor presidente, señor ministro, autoridades y personas todas que estamos aquí reunidos, para mí es un gran honor recibir este premio. Pero, primeramente, permítame que le agradezca a don Juan Manuel Fernández, presidente del Foro Justicia y Discapacidad, las amores palabras que ha expresado sobre mí, que no tienen justificación, sí explicación en la amistad que nos une, pero justificación ninguna. Entre otras cosas porque me ha quitado lo que iba a decir de mi mujer, con lo cual ya me ha dejado. En fin, quisiera agradecer profundamente a los miembros del foro, a los que veo aquí, el premio que me han dado. Y este agradecimiento es muy profundo. En los que le decimos, billetes, billetes, es que ricasco, de corazón, muchísimas gracias, desde lo más profundo de mi corazón. En un principio siempre he tenido reticencias a recibir este tipo de premios, honores, etc. Sin embargo, cuando se me explicó por qué era, sinceramente me emocionó. Me puso muy contento y hoy es un día muy importante para mí. Por dos cosas. Primero, por quiénes me otorgan y por qué me lo otorgan. Es un honor ser de este club, de las personas con discapacidad y que se me dé un premio por una trayectoria personal que la verdad se me ha pasado sin darme cuenta. No tengo mucha historia el tema. Y segundo, también es muy importante porque seguramente es el único premio que he recibido por esta circunstancia. Entonces lo he de aprovechar bastante bien. Tiene una remora la cuestión, claro, que es que es una trayectoria personal, lo cual ya supone que tengo poco futuro y bastante pasado. En fin, lo dejamos aparte. Esto no lo he hecho yo solo. Ha habido mucha gente que ha estado conmigo. En primer lugar, claro, está Lourdes, mi mujer. He tenido la suerte de experimentar personalmente una prueba de amor que muy poca gente ha podido conocer. Tomó la decisión de afrontar una familia cuando todo estaba a nuestra cuenta. Hoy en día, como dice Juanma, todavía me sorprende su coraje con lo que afronta todo lo que nos pasa en la vida. Y luego, por supuesto, quiero dar las gracias expresamente por todo el cariño que me dan y también por la plena exposición que tienen siempre a ayudarme a mis tres hijos, Juan Carlos, Mirén y Amaya, a mi hermana Izascun, a mi madre Escarna y a mi sobra Mire Lourdes, que están aquí presentes. No voy a insistir mucho más. Solo citaré unas personas que no están, aunque tendría que citar a muchas. Y es mi compañero y amigo, Florentino Aguaras, que, aparte de ser un gran jurista y una extraordinaria persona, digamos que ha ejercido de asistente personal mío de una forma cuasi profesional, porque no cobra, porque lo demás lo hace perfecto. Sinceramente, han sido muchos años de ayudarme en situaciones inverosímiles o siempre sorpresivas en todo caso y debía de citarlos, sinceramente. La verdad es que cuando tuve este accidente y volví a la carrera, tomé la decisión de escribir, aparte de las sentencias en donde ya intento aplicar aquello que creo que son los derechos de la persona con discapacidad, escribir sobre estos derechos. Y había dos razones esenciales para ello. La primera, que la experiencia me ha demostrado, me ha demostrado entonces, y me ha sigo mostrando ahora, que las personas para mí más valiosas, que más admiro, que más me reportan para buscar el sentido de mi vida, están en el colectivo de las personas con discapacidad. Unas han muerto, otras están vivas, unas están aquí presentes, otras no. Unas tienen discapacidad oficial, otras no la tienen. Desde luego, quitando algunas excepciones, es con la gente con la que yo le encuentro sentido a todo esto. Y en segundo lugar, y también la verdad es que lo tenía bastante fácil, persona con discapacidad y juez, hombre, pues si no me dedico a esto, no tiene mucha historia del tema. Entonces, esto ha sido lo poco o mucho que yo he hecho en esta materia, pues ha tenido estas dos razones esenciales. Ciertamente, desde aquel año 85, incluso desde mucho antes, en las últimas décadas ha habido un avance en lo que son los derechos de las personas con discapacidad. Un avance que se ha experimentado, sobre todo en los países muy desarrollados. Pero no nos confiemos. Este avance es, a todas luces, insuficiente. No nos engañemos. En España siguen existiendo disfunciones legales de alta envergadura. Interpretaciones judiciales que sorprenden. Un miedo a examinar los reglamentos o la normativa la convención, las directivas europeas, que hay que soslayarlo como sea. En todo caso, para mí, desde luego, es un honor estar aquí ante ustedes. Y ya voy terminando para decirles que yo soy un privilegiado dentro de este pequeño club del 10% de la población mundial, europea y española. Y sí que me gustaría dedicar este premio al otro lado del club, a la gente que más discriminación sigue sufriendo hoy en día, que son las personas con grandes discapacidades funcionales, las mujeres con discapacidad y las personas con discapacidad en el ámbito rural. Y no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias. Invito a acceder a la tril a fin de hacer uso de la palabra don José Boada Bravo, presidente de Pelayo Mutua de Seguros. Majestad, presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, autoridades, queridos amigos. Para nuestra empresa es un honor y una gran satisfacción recibir este importante y prestigioso galardón por tres motivos diferentes. El primero, porque nos estimula a seguir trabajando en todas las iniciativas que venimos llevando a cabo en pro de la plena integración de las personas con discapacidad. La diversidad en nuestra empresa, en cuestiones de sexo, nacionalidades, capacidades, cultura, edades, ideas, no es solo algo natural, sino que responde a la realidad de la sociedad actual y es un valor que aporta unas miras más amplias y una mayor riqueza para construir el futuro. El segundo motivo de satisfacción lo es porque este premio nos lo otorga el Consejo General del Poder Judicial a través de su foro Justicia y Discapacidad. Y como todos ustedes conocen, el mundo jurídico nos es muy afín. Desde hace 21 años promovemos el Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio, que bajo la presidencia o de honor de su majestad el Rey, siempre ha contado con el apoyo de este Consejo General y de las principales instituciones vinculadas a la justicia. En nuestra mil de opinión creo que nos unen objetivos comunes al promover valores que contribuyen a constituir una sociedad más justa y en la que prime la igualdad de oportunidades, la meritocracia, la convivencia y la solidaridad. Y el tercer motivo, porque este año es el segundo premio que recibimos de la mano de su majestad. El pasado mes de viril recibíamos el Premio Reina Sofía a la integración de personas con discapacidad en un acto solemne presidido por la Reina Sofía y por su majestad. No se puede estar más orgulloso que habiendo sido merecedores de estos dos relevantes galardones. Un año como este es irrepetible, pero seguiremos esforzándonos al máximo para mantener nuestro nivel de compromiso, calidad, integridad y responsabilidad con nuestros empleados, nuestros clientes y con la sociedad en general. Se dice que no hay dos sin tres. Majestad, le aseguro que trabajaremos con ahínco para que por nosotros no sea. Termino agradeciendo al Consejo General del Poder Judicial la concesión de este premio y felicitándole por esta excelente iniciativa que promueve la plena integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Al jurado del Foro Justicia y Discapacidad, por habernos concedido y habernos hecho merecedores del mismo, a la institución que nos propuso candidatos al premio y a su majestad, por el apoyo que la Casa Real viene prestando de manera continuada y decidida a las personas más vulnerables para que consigan tener las mismas oportunidades de desarrollo individual que el resto. Muchas gracias. Invito a acceder a la tril a fin de hacer uso de la palabra a doña Virginia Carcedo Illera, directora general de FSC Inserta. Majestad, autoridades, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, amigos y amigas, todo reconocimiento supone un aliento, un respaldo a la tarea que uno desempeña. Desde ahí, el equipo de periodistas, técnicos y directivos que componemos el periódico Solidaridad Digital nos sentimos satisfechos y honrados por este premio que para nosotros en ningún caso es un galardón más. Ninguno lo es, en efecto, pero acaso este menos que ningún otro. Primero, por la legitimidad y proyección del trabajo de quien los concede, el Consejo General del Poder Judicial, a través de un órgano que bien conocemos, el Foro Justicia y Discapacidad. Este periódico, que nació en marzo de 2001, siempre tuvo, y disculpen la literación, vocación vocativa. Y ese vocativo ha sido, en primer lugar, las personas con discapacidad, nuestro principal interlocutor, pero también todos aquellos lectores con una sensibilidad social y un compromiso con la sociedad de nuestro tiempo. Nació, como ya se ha dicho y sigue siendo, lo cual nos debe hacer reflexionar, como el único periódico en España de estas características y uno de los pocos que existen en Europa. Se ha dicho y se ha hablado últimamente mucho acerca de si otro mundo es posible. Sin entrar en pormenores, lo que es imposible es cambiar una realidad sin conocerla a fondo, puesto que toda realidad es poliédrica. Los medios de comunicación, esto es sabido, son, y en ese sentido, como los poetas, incómodos, porque nos cuentan qué tipo de sociedad estamos construyendo, con sus bondades, pero también con sus carencias. Y dedicarse a un colectivo como el de las personas con discapacidad crea en ocasiones desaliento, porque es un grupo social al que cada día se le escamotean los más elementales derechos humanos, pero también produce la inmensa e indescriptible satisfacción de ver que las cosas, por inamovibles que parezcan, cambian a mejor. Y nosotros nos encargamos de contarlo. Desde estas páginas virtuales hemos contado con todo detalle a nuestros lectores momentos trascendentales para el colectivo de personas con discapacidad, como los distintos planes nacionales de empleo, la ley de protección patrimonial a las personas con discapacidad, la ley de accesibilidad universal, igualdad de oportunidades y no discriminación, la ley de reconocimiento de las lenguas de signos y de apoyo a la comunicación oral, o la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, por mencionar algunos hitos. Por el periódico, ya se ha dicho, han pasado presidentes de gobierno, ministros, secretarios de Estado, secretarios generales, pero también un sinfín de técnicos y profesionales de todas las áreas imbricadas en lo social, bien con entrevistas, bien con mesas redondas. Contamos con seis secciones, además de una tribuna desde las que se configura toda la actualidad relativa a las personas con discapacidad nacional, Europa, vida asociativa, cultura y ocio, deporte y accesibilidad. Sus más de cuatro mil lectores semanales, muchos de vosotros estaréis aquí seguramente en nuestra base de datos, dan buena cuenta del servicio único y eficaz de nuestro medio de comunicación. A ellos, a ustedes, gracias, Majestad y a autoridades, al Foro de Justicia y Discapacidad, al Consejo General del Poder Judicial, quiero trasladarle mis más sinceras gracias y agradecimiento también de nuevo por esta hermosa recompensa que recibimos hoy en forma de premio. Nos animará a seguir trabajando como hasta la fecha. Aplausos Invito a acceder a la tril a don Jordà Vives Rodríguez, formador en derechos de plena Inclusión España. Majestad, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, ministro, defensor del pueblo, director de la Real Academia de Bellas Artes, de San Fernando y representante del Fondo Justicia y Descapacidad. Buenos días a todos y a todas. Es para mí un honor que Plena Inclusión me dé la oportunidad de venir a recoger este premio que nos conoce el Fondo Justicia y Descapacidad. Este premio ha sido concedido a Plena Inclusión como reconocimiento a su larga trayectoria de 50 años. Plena Inclusión es una organización que quiere ayudar con apoyos y oportunidades a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia podamos desarrollar nuestro proyecto de vida. También se dedica a promover nuestra inclusión como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria. Además, Plena Inclusión ha hecho una fuerte apuesta para que la justicia sea accesible y para ello ha establecido contacto con los profesionales que trabajan en ella, jueces, fiscales y abogados. Por ejemplo, está colaborando con la Fundación de la Abogacía Española, formando abogados en colegios de abogados por toda España. Para ello, Plena Inclusión ha contado con las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Yo vengo de la Federación de Cataluña, DINCAT. Nos ha dado formación sobre el derecho de acceso a la justicia, sobre cuáles son los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito de la justicia. Como, por ejemplo, si te detienen el derecho de comprender por qué y cuáles son sus derechos en ese caso. O cuando una mujer con discapacidad intelectual denuncia malos tratos y no la creen. Con este premio reconoce este derecho a la justicia que todas las personas tenemos. Derecho a que sea igual para todos. Derecho a que sea accesible. Derecho a que los profesionales tengan en cuenta nuestras necesidades de apoyo. Y derecho a solicitarlo en el caso que fuera necesario. Muchas gracias. Invito a acceder al atril para hacer uso de la palabra al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, don Carlos Lesmez Serrano. Majestad, quiero comenzar agradeciendo en nombre de todas las instituciones que integramos el Foro Justicia y Discapacidad que nos honre hoy con su presencia en este acto. Contar con su apoyo en la entrega de estos premios y, por ende, en el desarrollo de las actividades del foro es algo que, insisto, nos honra profundamente y nos anima, además, a mantener la ilusión y la entrega con la que todos desarrollamos nuestra labor en este ámbito. Hace ya doce años que nació en el seno del Consejo General del Poder Judicial y aprovechando la efemérides del Año de la Discapacidad de Naciones Unidas, el Foro de Justicia y Discapacidad, con la finalidad básica de coordinar las instituciones jurídicas del Estado para lograr una protección efectiva de los derechos fundamentales de la persona con discapacidad, con el objetivo de favorecer el acceso a la justicia en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad y garantizar su protección jurídica, el foro se ha ido consolidando y reforzando de manera muy significativa a lo largo de estos años. No solo se ha ampliado su composición, sino que se ha incrementado notablemente su volumen de actividad. Creo que hoy podemos afirmar que el Foro Justicia y Discapacidad es un referente para todos cuando de lo que se trata es de reflexionar y tomar decisiones para mejorar el acceso a la justicia y, en consecuencia, la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. Para el Consejo General del Poder Judicial es un orgullo contar con este instrumento de colaboración interinstitucional y nos satisface de manera muy especial ver cómo crece, cómo avanza y cómo recibe el apoyo institucional de la corona. Por ello, de nuevo, majestad, muchas gracias. El Foro Justicia y Discapacidad es probablemente una de las vertientes más gratificantes de nuestro trabajo en el órgano de gobierno judicial. Y lo es precisamente porque nos permite tener un contacto directo con personas que son un ejemplo diario de superación, personas de las que no podemos más que aprender, personas que saben que las barreras se vencen a base de ilusión y coraje. La cercanía con ellas es lo que nos convence. Más si cabe de que el fortalecimiento de los derechos de las personas con discapacidad es una responsabilidad y una obligación de todos. Y esa cercanía es lo que nos demuestra que la discapacidad no es más que un complemento en la diversidad individual, donde son las limitaciones sociales y no las personales las que condicionan y determinan la exclusión. Las personas y entidades a las que hoy entregamos los octavos premios del Foro Justicia y Discapacidad lo saben muy bien. Han demostrado con hechos su implicación, su entrega y su esfuerzo personal, haciéndonos ver a todos que siempre es posible dar un paso más, que siempre es posible llegar un poco más lejos, derribar otra barrera, superar otra prueba. Por ello, nuestra más sincera enhorabuena y, sobre todo, nuestro agradecimiento, porque vuestra labor y vuestra actitud es lo que nos impulsa a las instituciones a continuar con esta tarea sabiendo que todavía queda mucho por hacer. Como dijo la madre Teresa de Calcuta, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero en el mar sería menos si le faltara una gota. Muchas gracias. Clausura del acto, Su Majestad la Reina. Señor presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, señor ministro de Justicia, señora fiscal general del Estado, señora defensora del pueblo, señor director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, señoras y señores autoridades, muy buenos días, casi tardes, y gracias por invitarme y por permitir que me una a algo que, no por repetido, pierde una brisna de importancia. Estamos aquí para reconocer la labor de personas e instituciones que están mejorando la vida de quienes lo necesitan. Estamos aquí porque las palabras solidaridad, compromiso, accesibilidad, inclusión, justicia o integración son palabras que, en los ámbitos de trabajo de cada uno de nuestros premiados, cobran sentido. Palabras que se hacen reales, que son efectivas. Por tanto, nada puede ser más coherente que poner como ejemplo la labor de nuestros cuatro premiados. Los ponemos como ejemplo y les damos también las gracias. Gracias por cambiar las cosas, gracias por demostrar que es posible hacerlo, que se puede mejorar, como decía Virginia, que otro mundo es posible, que hay una manera de que seamos más justos, más solidarios y más comprometidos. De forma real, de verdad, gracias además también a los representantes de este foro, justicia y discapacidad, por convocarnos hoy aquí. Y por eso estamos en este lugar, por eso estoy justamente aquí. Porque quienes recibís este galardón merecéis reconocimiento y apoyo institucional sin reservas. Uno de nuestros premiados, como saben, es un medio de comunicación, solidaridad digital. Leyendo ayer mismo su página web, veía un vídeo de una asociación francesa que está dedicada también a la mejora de la vida de las personas con discapacidad. En este vídeo hacen un pequeño experimento que no tiene, desde luego, pretensiones científicas, pero sí tiene toda la solvencia y la vigencia. Lo importante de este juego que plantea el vídeo, en el que les aclaro, unos niños y sus padres deben imitar las muecas de unos adultos. Entre esos adultos hay una persona con discapacidad. Cuando vean el vídeo se darán cuenta de que los niños reaccionan siempre igual, imitando esas muecas, los padres, sin embargo, no actúan igual. Lo dejo ahí para que lo vean y entren en la página web. Lo importante, digo, de este juego, de este vídeo, que no es un juego, es la mirada sin prejuicios, la mirada pura de los niños. Una mirada que tiene implícita, de manera natural, la inclusión y la integración. Esa mirada es la que necesitamos. En ese camino, con su esfuerzo invaluable y extraordinario, está el trabajo de nuestros premiados. Enhorabuena y muchas gracias.